El canal inicia una nueva etapa, más moderna y más ágil. Mucha más información directamente desde los rincones de Santander y norte de Santander. El noticiero es el abre bocas de lo que va a ser todo el proceso de cambio que va a tener el canal y toda la apertura que vamos a hacer a cada uno de los 127 municipios, a cada una de las regiones en donde queremos que absolutamente todos los santanderianos estén allí metidos, que participen. Entre los nuevos cambios se destaca el nuevo set de Oriente Noticias, el cual permitirá mayor flujo de información gracias a la interactividad con los televidentes y los recursos tecnológicos de la gran pantalla. Por eso los presentadores ya no estarán siempre sentados, sino que ahora lo harán de pie. Es un nuevo espacio escenográfico mucho más amplio. Vamos a tener como los grandes noticieros nacionales e internacionales una pantalla interactiva donde vamos a poder presentar infografías que nos ayuden a que la información llegue mucho más puntual al televidente. Vamos a tener más acción y más interacción de los periodistas vía web, sigue en directo con el set y así mismo vamos a empezar a recibir información de otras ciudades y de la misma ciudadanía que va a empezar a participar directamente en el noticiero. Ahora el trabajo del sistema informativo se logrará ver de una manera más integrada, todo para que usted esté mejor informado de lo que sucede en nuestra región. La idea es llegar visualmente de manera distinta con innovación a todos los televidentes, pero no solamente la parte visual, es también la parte de contenidos y también la forma de contar. Pues en este caso la idea es que haya más interacción entre, en este caso los periodistas con los presentadores, que también participen en escena, que se quiere decir en el set, para que narren y cuenten mucho más y puedan profundizar más y que los televidentes puedan entender de fondo qué es lo que está pasando en cada uno de los aspectos o temas que se estén tratando. Así nos modernizamos y seguimos creciendo para que el Canal TRO sea una parte de ti. Feliz tarde.